A partir de este instante Desde El Salvador para el mundo En vivo Guillermo DJ Sello que se respeta Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no El año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una esquiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera Ey, 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 ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, qué rico pa' cantar Me dejó una esquiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera Guillermo DJ, complaciendo la música que a ti te gusta Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una esquiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera Me dejó una esquiva, una burla muy negrita, una yegua blanca y una buena suera Me dejó una esquiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una esquiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera Ay, no, 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 ay, yo no olvido el año viejo, que va, yo no olvido el año viejo, que a ver Me dejó una esquiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera ¡Suscríbete al canal! 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 Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo aguante de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo aguante de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, en el año nuevo me recuerdes Y en la mesa tendrá su lugar, para el hijo que dueña de llegar Y aunque ya no esté para brindar, mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo aguante de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo aguante de la muerte Vamos a desearle GORDON Oh, 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 oh Vamos a brindar por el ausente El año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente El año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Cucu cumbia Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando Oh, 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 oh Hay que llorar La vida es carnaval Y las veras se van cantando Oh, 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 oh Hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando Oh, 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 oh Hay que llorar La vida es carnaval Y las veras se van cantando Oh, 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 oh Ahora te quedas en manos De Guillermo, Guillermo, Guillermo Y la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa Que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las veras se van cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las veras se van cantando Oh, 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 oh Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Guillermo DJ Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Desde El Salvador para el Vivo En vivo Guillermo DJ Sé yo que se respeta Sé yo que se respeta Ah Mira cómo se levanta Mi pulgarcito valiente Que tantos golpes aguanta Y siempre sigue de frente El pulgarcito de América Con mucho esfuerzo y valor Al reconstruirte de tita De nuevo El Salvador Si de adelante es un valor Que de nuevo tiene lo mejor Con muchas ganas Con amor Vamos arriba El Salvador La vida sigue como el sol Como en los mares un color Olvida que algo te pasó Vamos arriba El Salvador Vamos ¡Siempre para adelante! La madre naturaleza A veces fuerte reclama Por descuidar su belleza Nos mueve por las mañanas Nos mueve por las mañanas Y a los países hermanos Mil gracias una vez más Mil gracias una vez más Y tú mi salvadoreño Vamos no mires atrás Si de adelante es un valor Que de nuevo tiene lo mejor Con muchas ganas Con amor Vamos arriba El Salvador La vida sigue como el sol Como en los mares un color Olvida que algo te pasó Vamos arriba El Salvador Y nosotros seguimos Atacando Por la sombrera Los galactos musicales Estas mezclas que escuchas Están a la voz Que el DJ El amor con quien yo tanto he sufrido Tanto he perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se te oculta Allá tras los cerros Y yo hay un susurro De lo izquierdo Y eso que regresa ya mi morena Quiero solo con las fritas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmar Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmar Otros dicen que la he visto llorando Llorando de penas por sus pesares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de penas por sus pesares El amor con quien yo tanto he sufrido Ando perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Y que dice que yo no lo he querido Cuando se te oculta allá tras los cerros Y yo oye el susurro de lo esquerval Pienso que regresa ya mi morena Quiero solo con las pistas del valle Música En vivo Guillermo DJ Solo para dos exigentes Música 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 Vamos a cantar sabroso la cumbia del ayayay Y donde haya grosería la tapamos con un La pilifalda es muy alta, pues las usan las muchachas Para que todos los hombres les vean la tapas Tengo un amigo muy macho que se llama Juan Angulo Pero cuando está borracho le dan por prestar el tapas Las chamacas de hoy en día son muchachas muy coquetas Y se escapan con el novio pa' que le chupen las calles Y los muchachos también tienen maña y carona Porque ellos en cualquier parte se van sacando la La mujer que se rasura la pierna hacia aquella cocha Yo no sé cómo se aguanta la picazo ni la cocha Dicen que las solteronas llevan vida muy maluca Porque no tienen un macho que le revuelque la cocha Y los hombres solterones que se creen mujer y ego Cuando pasan de cuarenta se van volviendo Cuando el hombre va pa' viejo le pasa una cosa rara Y por más que esto me viaja a que yo no se le paga ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Licenciado! ¡Sigamos el animando! ¡Sigamos! ¡Juele, juele! ¡Juele! ¡Para que no goce! ¡La tribu! El hombre que tiene carro sea Mercedes o Volvo Todas las viejas lo buscan pa' que les eche su bolsa ¡Ay, ey, 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 ey! Cuando uno está descuidado y siente que atrás le pica Con toda seguridad se está volviendo mal ¡Ay, ey, 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 ey!